Un tropeel de caballos, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglo y nos preguntó, preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz, si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que es la humanidad. La humanidad, ayúdenla, ayúdenla. Ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla. El que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó. Y yo, un rocío rojo, flores de sangre son. Aves, de qué razón, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Qué paz, igual paz, si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que es la humana, la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla Que es la humanidad, la humanidad